El pueblo garífuna y el pueblo indígena son pueblos que creo que jamás van a parar de luchar. El pueblo garífuna que siempre está a pie de la lucha. Un pueblo que ha sido rebelde, pero es por defender lo que es, lo que le pertenece. Hemos sido víctimas de muchas violaciones en el país Honduras, pero eso no nos detiene. El pueblo negro, el pueblo garífuna, el pueblo indígena seguirá luchando por sus bienes comunes. No me explico, no me entiendo, no entiendo por qué es delito defender los bienes comunes. No me explico por qué. Uno tiene que defender sus ríos, uno tiene que defender sus mares, uno tiene que defender sus montañas. Y hay algo que me aqueja. No me puedo ir de aquí sin expresarlo. ¿Cómo nos señalan como defensores de derechos humanos, señores? Todos en este mundo, en este universo, somos defensores de derechos humanos, porque hay algo que defender. Hay un árbol que defender, hay un río, hay una planta. Así es que todos tenemos, todos somos defensores de derechos humanos. Esos tenemos que estar conscientes de ello. Por eso yo, como garífuna, jamás voy a dejar de defender mis bienes comunes para mis hijos, para mis nietos, porque nosotros estamos de salida, pero sí tenemos que dejar un legado. Esas son nuestras tierras y nuestros bienes comunes. como organización y como garífuna, da tristeza ver que en un país como Honduras no tengamos gobiernos para nosotros que somos pueblos, pero sí para las transnacionales. Por eso urge un tratado, que todos seamos vinculantes, que todos estemos ahí. Esa es la esperanza nuestra. Pero todos estamos conscientes de que necesitamos un tratado vinculante. Todos estamos conscientes de eso. Si todos estamos conscientes de eso, tenemos que hacer valer la fuerza para que así sea, señores. Tenemos que hacer esa fuerza, porque nosotros somos la fuerza. El pueblo es la fuerza. Que no nos vengan a decir que no. Si nosotros desmayamos, nos vamos a salir perdiendo de aquí. Pero si nos consideramos pueblo y hacemos una unión y nos agarramos todos de la mano, no hay unión europea que nos venza. Porque nosotros somos pueblo. Arriba el pueblo. Muchas gracias.